Música Hey les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión Continuamos hablando de los plugins de la gente de United Plugins En esta ocasión vamos a hablar de un plugin que hace parte entonces de ese convenio de United Plugins y Fire Sonic El turno hoy entonces es para el que ves en pantalla conocido con nombre de Fire Preaser El cual es básicamente un plugin de compresión avanzada Es un plugin con múltiples procesadores, múltiples compresores seriales en serie todos Adecuado entonces para situaciones en las que necesitamos aplicar compresión serial Para lograr un carácter sónico pues obviamente totalmente distinto Recordemos que la compresión sirve para tres cosas específicamente Podemos hacer entonces control de la dinámica Podemos hacer entonces control de los niveles Y podemos lograr una coloración, unos matices distintos en un sonido Así que aparte de las dos primeras que evidentemente la logramos en este compresor Logramos esa tercera que es darle un color, un matiz, una textura distinta a nuestros sonidos Este plugin integra como puedes ver una interfaz de usuario bastante simple pero a la vez atractiva Que se adapta fácilmente entonces a cualquier pantalla Ya que podemos reescalarla al tamaño que nosotros necesitemos Para trabajar con el mismo monitor táctil por ejemplo Los controles son bastante simples y muy intuitivos Vamos a mirar entonces un poco su interfaz de usuario que incluye Tenemos entonces en el heater, la cabecera, el acceso a los controles para hacer comparativas A y B Dos efectos distintos para probarlo sobre el mismo audio y comparar cuál funciona mejor Entonces cuál nos gusta más Podemos copiar entre A y B ajustes Podemos movernos entre los ajustes de fábrica con estas flechas O desde acá das click, se despliega un menú emergente, una ventana emergente y elige la categoría Bajos, baterías, guitarras, kit de batería para procesos de masterización Cajas de batería y la parte vocal, elige simplemente uno de los precepts que se incluyen en la categoría Lo cargas desde acá Pero también puedes crear nuevos ajustes, reemplazar algún existente, eliminar algún ajuste creado También tenemos aquí para rehacer y deshacer ajustes Bypaseamos el accionar del plugin Luego nos encontramos en la parte central con los controles como más importantes del mismo Tenemos para ajustar niveles de entrada En la medida que subamos este dial, este fader de entrada Vamos a obtener entonces mayor compresión en el audio Vamos a aplicar más compresión pero a la vez vas a obtener un poco más de saturación en el mismo Así que ese control es bastante importante Al otro extremo nos encontramos con el control de salida Con esto compensamos evidentemente la medida que subimos ganancia Pues vamos reduciendo para que no nos engañen los niveles altos Y escuchamos qué está haciendo el plugin La recomendación es trabajarlo en niveles entre menos 30 y menos 10 decibeles Que por ahí estén los niveles, eso es lo ideal Luego tenemos aquí en la parte central una pantalla gráfica Es un pad interactivo Con el cual podemos ese puntito blanco que ves allí moverlo Y elegir entonces qué tipo de compresión usar Tenemos cuatro tipos de compresión Tenemos stretch, tenemos la emulación de un C76 También tenemos aquí la de un body mode Y por aquí tenemos entonces la del DB160 Cuatro compresores que se unen en serie para lograr un carácter distinto Para lograr un carácter muy particular Si te vas al centro vamos a aplicar como la misma cantidad de compresión La misma nivel de coloración Pero si quieres aplicar solamente el body mode te vas acá arriba O si quieres solamente el DBX 160 te vas acá O si te quieres el de un C76 te vas acá O si quieres el stretch te vas acá Tú eliges Pero también puedes cambiar el flujo por default El flujo es que venga primero el body mode Pero como puedes notar puedo cambiar el flujo de la señal Y que primero pase la compresión por el 1176 Vaya luego el body mode O puede pasar primero por el DBX 160 En fin tú eliges Ok Hay bastante flexibilidad Luego tenemos aquí este dial de turbo Con el cual hacemos más intensa entonces el proceso de compresión Ya la vamos a escuchar un poco más de ganancia También tenemos aquí el saturador Para agregar más color analógico al sonido, al efecto Luego tenemos aquí los controles de detección Tenemos el link Este link nos permite comprimir por separado cada canal Para eso lo llevamos al 0% Pero si quieres aplicar la misma cantidad de compresión en ambos canales Lo llevas al 100% Tenemos aquí para ajustar el ataque Valores mínimos y máximos Ese ataque se configura Configura los tiempos de los cuatro compresores Al igual que la liberación Vamos a ajustar aquí la liberación de los cuatro compresores Tenemos para aplicar un low cap Entonces las frecuencias Que nosotros lo terminemos acá No se verán afectadas por la cadena de compresión En el rango de bajas frecuencias Igual acá un high cap Tenemos aquí entonces que las frecuencias que estén por encima Del punto que determinemos nosotros aquí No se verán afectadas por la cadena de compresión Y por último el control dry wet Que normalmente es un control adicional Que llevan los plug-in como para jugar con procesamiento paralelo Pero aquí cumple un papel bastante importante Porque como no hay un control de umbral determinado Con este ajustamos casi que el nivel de compresión que queremos aplicar Entonces aparte de que lo haces desde aquí nivel de ganancia Desde aquí vendría a ser como un control paralelo de compresión Entonces ajustas cuánto quieres aplicar a todo tu audio con el mismo Y logras un equilibrio pues bastante natural con el mismo Y esto es básicamente nuestro Fire Pracer Un plug-in bastante versátil Me gusta el concepto La posibilidad de jugar entonces con los distintos tipos de control De una manera rápida Y jugar con el flujo de la señal con los mismos Vamos a pasar a probarlo Voy a bypasearlo Tengo como referencia un sonido de guitarra acústica Voy entonces a activar el plug-in Y voy a hacer ajustes aleatorios Y vamos escuchando entonces el color que obtenemos con el mismo Con los diferentes compresores Y distintos ajustes aleatorios Ok, vamos con ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso sería básicamente amigos Nuestro Fire Pracer De la gente de United Plugins Un plug-in que puedes probar tú mismo Te voy a dejar enlace en la descripción Realmente muy versátil Con un carácter sónico distinto Con un flujo de señal distinto Así que vale la pena probarlo sobre nuestras voces Guitarras, baterías Y por qué no sobre una mezcla completa Como te indico Enlace en la descripción de este video Para que tú mismo lo pruebes ¿Ok? Y con eso cierro amigos esta revisión Esperando que la información compartida En algún grado te sea de utilidad Si así ha sido te invito para que nos apoyes Recibimos donativos a través de Paypal No importa el monto Siempre serán bienvenidos Y si no tienes hoy como portarnos No te preocupes Puedes hacerlo mañana Hoy regálanos un like Comenta el video Compártelo Suscríbete al canal si aún no lo estás Y activa la campana Para que te notifique Cuando llegue un nuevo video Y mantente aquí conectado Próximamente una nueva revisión con ustedes Hasta muy muy pronto Y bendiciones para vos ¡Gracias!